Hoy estamos en el aire Rossellón, este hotel tan fantástico con vistas inigualables de la Sagrada Familia y hoy nos acompaña Christophe Tesmar, el director del Barcelona Convention Bureau. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, Toby, gracias por contar conmigo. Yo las veo muy bien, soy una persona muy positiva a pesar de esta experiencia. Tenemos para el 2021 una planificación de grandes eventos importantísimas. Obviamente no sabemos ahora mismo qué se puede hacer y qué no, pero por planificación sería uno de los mejores años de la historia de Barcelona. Y también me gusta añadir que para años siguientes, 22, 23, 24, hay eventos importantes confirmados y yo quiero pensar que si esto cambia un poco volveremos a estar en lo más alto en este sector. El que más orgulloso estoy sin duda es el Integrated System Europe, el ISI, que el año que viene vendrá por primera vez a Barcelona, un evento de más de 80.000 personas y es el evento de referencia del sector audiovisual. Ha estado toda su vida en Amsterdam y creo que es un gran hito haberlo traído a Barcelona, que tengo que decir que lo hemos traído entre toda la comunidad, FIRA, hoteles, vosotros, nosotros... Es un proyecto de Ciudad de Barcelona. Ilusiona mucho. Ilusiona muchísimo. Ilusiona mucho. Bueno, nosotros somos un Convention Bureau que ya fue el pionero con una colaboración que iniciamos hace unos años con Viena, que fue muy exitosa. Pero esta experiencia evidentemente te lleva a hacer un paso más. Estoy en continuo contacto con mis compañeros de Madrid, de Málaga y de otros convention muros de España, pues sobre todo para contrastar. Lo que sigue un proyecto que es muy interesante, que hablando así digitalmente con algunos compañeros, pues Bruselas, Viena, Glasgow, Copenhagen y Barcelona, nos hemos empezado a reunir cada semana. Hemos hecho reuniones con clientes, hemos hablado con PCOs, con asociaciones, con corporates, también para entender cómo ven ellos el futuro, cómo ven ellos, cómo deberíamos trabajar en el futuro, no solo el Convention Bureau, sino todo el sector. Y esto generará seguramente algunos cambios, es decir, colaboraciones entre varias ciudades que seguramente podrán compartir eventos un año cada ciudad si hacemos planteamientos adecuados. Así que es importante repensar un poco de estrategias y colaborar. Colaboración va a ser imprescindible. Y a nosotros también, asociaciones. Yo no diría amenaza. Obviamente el evento tendrá un componente digital importantísimo en el futuro, porque esta experiencia nos ha llevado a ello. Pero también hemos visto y sufrido todos que estar 24 horas delante de una pantalla al final cansa mucho. Y nuestro sector es un sector de eventos presenciales, de experiencias, de reencontrarnos, de hacer amistades, y con lo cual esto no va a desaparecer, si no volverá más fuerte que nunca. Pero sí, el componente digital hay que trabajarlo mucho y hay que tenerlo en cuenta siempre, porque sin él no veo los eventos para el futuro.